Xochitl Gálvez, precandidata presidencial de PRIPAN PRD, estuvo en Cancún con empresarios turísticos y más tarde con militantes de los partidos. En ambos eventos, Xochitl habló de la importancia de combatir a la inseguridad, de combatir las extorsiones y puso este ejemplo. Van a tener una presidenta que sí va a aplicar la ley, van a tener una presidenta que no le va a dar abrazos a los delincuentes. Yo quiero aprovechar para reconocer a la alcaldesa de este municipio, de solidaridad, porque es una alcaldesa en trona, es una alcaldesa que sin el apoyo del gobierno federal, sin el apoyo de la gobernadora, está enfrentando a los delincuentes. Esa es la diferencia de lo que pasa en un municipio que gobernamos nosotros, donde gobierna Morena, llegan los delincuentes por la puerta grande, los protegen. Eso en Quintana Roo. Aquí en la Ciudad de México, el exsecretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ahora precandidato de Morena al Senado, acompañó a Claudia Sheinbaum en un evento en Magdalena Contreras y ahí habló también de combate a la inseguridad. Esto dijo Omar García Harfuch. En estos procesos electorales hay muchas ocurrencias y es muy fácil para la oposición decir que de un día para otro se acaban los delitos, mejoran toda la ciudad y todo, pero esto se requiere de trabajo y de saber hacer las cosas. Y la doctora Claudia Sheinbaum, durante toda su administración, dio resultados con honestidad.